¿Quién es yo? Karenka. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya, ya, ya. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es una tradición lo de la vuelta. ¿Tú perdonarás? ¿Tengo que hacerla o no? No, no, no hay nada que tienes que hacer. Muchas gracias a todos. Bienvenida. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Karenka. Karenka, ¿tú eres una compositora, cantante? Así es, soy cantautora. No sé, ¿has grabado algún disco? ¿Tienes mucho tiempo dedicándote a esto? Hice un disco, efectivamente, pero esta carrera es muy difícil. Hay que conquistar el escenario. Yo tengo la humildad de venir aquí a cantar, y de cantar en el metro, y de cantar en una esquina. Qué bueno que decidas entrar a un concurso, formarte en la fila después de haber estado en escenarios muy grandes. Hoy vienes a Tengo Talento. Estoy nerviosa, ¿eh? Pues adelante. Esta canción se la compuse a mis dos tierras, a México y a Cuba, y es para toda la gente que hemos tenido que emigrar a otro país. Siento tantas cosas que no entiendo lo que siento. Siento, siento una y mil mariposas, así mismo siento que muero. Siento, siento el mar, y me siento a recordar, y dan ganas de llorar. Creo en la aurora y en la magia de aquel puerto. Veo la tristeza que sangra cada vez que me siento lejos, y al final siempre espero regresar para amarte una vez más. No soy de aquí, ya tampoco soy de allá. Soy del cielo, soy del cielo, del mundo, de algún universo. No soy de ti, ni tampoco de alguien más. Soy de ti, ni tampoco de alguien más. Soy de ti, ni tampoco de alguien más. Soy del alma, soy del alma, de un beso, del llanto, del eco, del mar. Soy del mar, soy del mar, soy del mar, del mar. Soy de México, soy de Cuba, soy del mar. Muy bien, la verdad es que la preparación que tienes y lo bien que haces las cosas, pues te pone en un lugar en el que, no creo, de acuerdo conmigo, no tienes que estar tan nerviosa. Te vas más relajada porque lo haces extraordinariamente bien. Muchas gracias. Sí, a mí también me gustó tu canción, me pareció muy bella, muy poética. Eres un artista 100%. Muchas gracias, que lo diga usted. Me transmitiste todo lo que traes adentro. Y qué bueno que no diste la web. Chinguen a su madre. Jenny. Es una tradición. Qué tradición, Ikela Chica. Bueno, yo sí lo veo, cada quien se enoja cuando lo quiere. A mí nunca me ha gustado y qué bueno que no lo hiciste. Felicidad a este paso. Gracias. ¿Por qué no te hice la vuelta, Karenka? No, porque quiero cantar, porque quiero que la gente vea el talento. Eso era lo que te quería preguntar. Eso quería que dijeras, más bien. Por eso. Pero no es frívola, por eso. Brother, trae puesto una minifalda. La señora canta muy bien, pero trae una minifalda. Es plan con maña. ¿Y por eso tiene que enseñar las nalgas? No, 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 no. Ayúdame, ayúdame. Pero, come on. Ayúdame. Que venga y traiga un overol, un pantalón aguado. No, güey, o sea. Tiene unas piernas muy bonitas. Pues sí, ya. Pero es una vulgaridad todo eso que... Ya, ya, ya. Déjame hablar, güey. Déjame expresar como yo quiero. Y a ver lo que pasa, calenturientos. Pinches locos. La verdad, Karenka... Pero, ¿qué más quieren ver si ya estoy enseñando las piernas? Cuando una mujer tiene talento, no es necesario darles más. La verdad, es increíble que el mundo aún no haya descubierto una mujer como tú, un talento como tú. Me vas a hacer... Te juro que me estás haciendo emocionar mucho. Muchas gracias. Yo te doy el pase con mucho gusto y me encantaría escucharte. Muy bien, Karenka. Muchas gracias. Tienes tres pases a tu favor. Estás en los cuartos de final. Gracias. Te felicitamos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le vas a felicitar todo el relajo que armó allá, güey? Esa manita vas a ser artista, ¿no? Sí, así es. Y si te vestiste así, ya date la vuelta. ¿Para qué te haces rogar? Para la otra, vente, también tapada de monja, carnala.